El de Racing, ese es el de Racing Que buena pelota pusieron para el Torito Se frena Cavenagui, Cavenagui, sigue Cavenagui Que golazo de Cavenagui, Cavenagui Pegale de una vez, Cavenagui La cantidad de pausas que metiste Sí, bueno, termina medio mal porque me tiro para pegarle Pero no se bien Pero sí No se ensucia Michelis salió de la cueva Metió una pelota impresionante Y el pibe Cavenagui, el Torito de Obrien Empezó a enganchar y a enganchar Y a enganchar, y a enganchar fútbol Y a enganchar más fútbol Ingeniero, no lo saque nunca más Y acá metiste un bailecito Stom Sí ¿Metiste un bailecito Stom? Sí, y tenía, tenía cada cosa Fetejado de cada forma